160 personas, entre ellos miembros de la Municipalidad de Pérez Celedón, el Comercio, Voluntarios y varias instituciones como Cruz Roja y Bomberos, desde Buena Mañana iniciaron una tarea de limpieza de la Ruta Interamericana Sur. En esta etapa cubrieron desde el cruce del Liceo Unesco en San Isidro del General hasta el restaurante Los Chespiritos. Hemos encontrado cualquier cantidad de basura, la gente que bota basura a construcciones, la gente que bota basura cuando va en el camino, hay de todo, de todo. Este grupo de personas se enfocó en la recolección de desechos sólidos que se encontraban cerca de la calzada. Bueno, esta iniciativa me parece muy excelente, no sé si ya la habían hecho antes, pero espero que la sigan haciendo, esto embellece el lugar y también trae salud, ¿verdad? Ya se está organizando la segunda etapa de limpieza que llegará hasta Buenos Aires de Punta Arenas, sobre la misma ruta de la Interamericana Sur. Ya tenemos en proyecto inclusive aliarnos con los compañeros de Buenos Aires para tener una cobertura más amplia hacia el otro sector, ¿verdad?, sobre la Interamericana. Cientos de personas lanzan a diario sus desechos en el Cerro de la Muerte. Cientos de personas lanzan a diario sus desechos en el Cerro de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.